me trajo una informada, una nota maravillosa de la maravillosa colombiana que se roba el show en Hollywood, Natalia Reyes. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Te gusta el tamal, bebé? Divino, divino, ¿cierto? ¡Re! Buenos días, Mona. Ay, hace dos días tenía una vida muy simple, pero se volvió una pesadilla. Natalia Reyes cumplió el sueño de llegar a Hollywood y lo hizo por la puerta grande al protagonizar una película perteneciente a una de las sagas de acción más importantes del mundo Terminator No, pues muy emocionante la verdad ha sido un año casi muy loco, de mucho trabajo, de muchos viajes de muchas emociones pero no, Félix, la verdad es que fue una experiencia maravillosa el rodaje intenso pero lleno de aprendizaje es un reto constante todos los días todo supera las expectativas que puedas tener porque realmente la escala de esta película es gigante y todos los días era una gran sorpresa y algo que no me lo esperaba Son pocos los colombianos que han hecho parte del cine más importante del planeta El colombo estadounidense John Leguizamo ha encarnado personajes en producciones cinematográficas de renombre como Kick Ass, Carlitos Way, John Wick la mal recordada Mario Bros, entre otras Sofía Vergara es sin duda la colombiana más famosa de Hollywood y ha actuado en más de 20 películas estadounidenses siendo los pitufos la más recordada Catalina Sandino, luego de su salto a la fama por la película María Llena Eres de Gracia también ha estado en más de una veintena de cintas pero la mayoría pertenecientes al llamado cine independiente de Estados Unidos no más de otros 30 colombianos han estado en películas de Hollywood pero en papeles menores y películas poco reconocidas para el gran público En resumen, Natalia Reyes es la primera actriz colombiana que está entre las protagonistas de una gran película de acción Cuando me dijeron que iban a hacer casting pues dije, están buscando una latina pues que será, un personaje chiquitico de la empleada, la prostituta o sea, me imaginé pues como cualquier cantidad de estos estereotipos, ¿no? de los latinos en Hollywood y cuando realmente llego a leer el guión y empiezo a leer página por página y a ver mi nombre en cada uno de las escenas y yo decía, no, espérate, a ver en qué momento me matan en la quinta se me van a matar y no, ¿no? entonces fue impresionante fue una sorpresa y un motivo de orgullo gigante porque realmente creo que pues es un logro obviamente no solo para mí sino como para un gran momento que está viviendo Colombia los latinos, las mujeres o sea, es como un momento muy importante que está mostrando esta película en la nueva película de Terminator Natalia le da vida a uno de los personajes más importantes de la historia Dani Ramos una mexicana que será la nueva esperanza del futuro de la humanidad ante la amenaza de las máquinas razón por la que es blanco del nuevo Terminator y será la protegida del Cyborg Grace y de los mismísimos Sarah Connor y el legendario Terminator Dani es muy la representación de eso que aquí en Colombia llamamos como berraquera como de ese salir adelante a pesar de las dificultades de la falta de oportunidades de las circunstancias en contra hasta un robot que te quiere matar pero como la demostración de que las ganas y la fuerza y la constancia y la disciplina pues como que siempre tienen un buen resultado ¿Cómo hacer cuando te enfrentas y pues compartes escenas con Arnold Schwarzenegger con Linda Hamilton para que los nervios o la ansiedad no te nublen, no te dejen en blanco? Pues igual, siempre genera mucha presión y mucha ansiedad, digamos este tipo de situaciones de no, mañana tengo que hacer estas escenas tengo otra en general, ¿no? del proyecto todo el tiempo más uno que yo creo que llega y como que dice como bueno no, pues tampoco me lo puedo tirar a abrazarle aunque me dieron ganas de abrazarle pero realmente, claro entra uno como prevenido de que tanto se puede acercar de que tal, pues la verdad es que son personas tan humanas como tú y yo y pues con los mismos problemas y las mismas ansiedades y las mismas preocupaciones entonces pues, pues sí al final después de compartir tanto tiempo seis meses con una persona con un actor pues realmente llegas a hacer una relación pues como muy se vuelve una familia, ¿no? siempre un rodaje tan largo es como que termina siendo muy intenso Terminator Destino Oculto se estrena en Colombia el próximo 31 de octubre y si le va bien en la taquilla mundial la franquicia tiene presupuestado grabar dos secuelas más para unirnos también a la terminología de la serie ¿Will you back? I'll be back no sé, la verdad por mí yo feliz la verdad es que amé la experiencia de trabajar con esta gente del profesionalismo del equipo de los viajes, ¿no? de los actores o sea, el director es una experiencia que me encanta y obviamente repetiría feliz pero creo que eso no depende de mí vamos a ver cómo le va la película y bueno, cuáles son los planes que tienen para la saga I'll be back I'll be back I'll be back I'll be back ¡Me encanta! es bastante significativo para la industria que una colombiana esté participando en estos proyectos de altísimo presupuesto fue gracias a mi gestión que gas mayores fue gracias a mi gestión no, no fue gracias a tu gestión fue gracias a que ella como nos lo dijo se preparó se fue a Estados Unidos aprendió a actuar estuvo con los mejores maestros y todo eso y cuando le llegó la oportunidad estaba porque si no estás preparado la oportunidad no te va a llegar nunca